La mano los mata a los dos. Tranquilo, María. Qué tranquilo, si me estás poniendo unos cuernos. Ya, pero con la venda no se denota. Cuando una riquísima y bella divorciada se enamora de un playboy en paro. Pero a cumplir. El resultado puede ser explosivo. No puedo más, vais a acabar conmigo. Un reparto de lujo. José Luis López Vázquez, José Sazatornil, Silvia Tortosa y el inimitable Andrés Pajares. Yo no soy médico, soy playboy. Playboy en paro. Para no parar de reír. Esta noche, después de entre hoy y mañana, Teletico, el color de la Navidad.